Cuando estás en angustia y prueba, la tentación me quiere pisionar, que el Espíritu Santo me guía y me sostiene y no me deja claudicar. Cuando estás en angustia y prueba, la tentación me quiere pisionar, que el Espíritu Santo me guía y me sostiene y no me deja claudicar. ¡Gracias! 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 yo siempre sigo a mi Cristo yo siempre sigo a mi Cristo porque la gloria es de él yo siempre sigo a mi Cristo perdón yo siempre sigo a mi Cristo porque la gloria es de él hay veces que viene el lugar pero el poder de Cristo me ayuda para poder vencer la tentación del enemigo para poder vencer la tentación del enemigo y vuelto a nuestras canciones para la gloria para que pueda llegar a la puerta de la gloria a la puerta de la gloria la tentación del enemigo la tentación del enemigo la tentación del enemigo para poder vencer para poder vencer la tentación del enemigo la tentación del enemigo para poder vencer para poder vencer la tentación del enemigo para poder vencer la tentación del enemigo yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga quien vive y a su nombre quien está en este lugar cuantos piensan que el Señor está aquí yo le bendiga a todos los ministerios las hermanas los hermanos los niños los jóvenes que se encuentran en este lugar quien sana quien vive quien es médico quien es dueño quien es dueño de nuestra vida que Dios le bendiga va a cantarte porque dice cuando está listo estemos listos estemos listos todos los hermanos para la llamada de todos los santos que Cristo viene ya del cielo pronto a arrebatarnos de todo corazón que Cristo viene ya del cielo pronto a arrebatarnos de todo corazón ha prometido buscarnos un lugar para el descanso de la gran batalla pues para aquellos que ha sembrado mucho el evangelio de gran salvación pues para aquellos que ha sembrado mucho el evangelio de gran salvación tenemos prueba y mucho sufrimiento no desmayemos sigamos adelante que Dios no tiene una corona todo lo que ha creído y sabe la verdad que Dios no tiene una corona todo lo que ha creído y sabe la verdad pues esperemos más y más alegría su venida era gloriosa cantemos todo junto aleluya y de moda y gloria al Señor cantemos todo junto aleluya y de moda y gloria al Señor quien vive dice que aunque haya pruebas en nuestro camino pero sigamos hacia adelante que Dios le bendiga a todos los que se encuentran a su nombre cuando está en angustia y prueba la tentación me quiere pisionar que el Espíritu Santo me guía y me sostiene y no me deja clauditar cuando está en angustia y prueba la tentación me quiere pisionar que el Espíritu Santo me guía